El regreso de Pumas y del resultado ya en términos deportivos y la tiene el equipo de Pumas Cuando Sancho mete este servicio buscando Olalde, se escapa Olalde Olalde tiene la G, tiene la O, tiene la L, no Cruzamiento de Pax Parecía el gol de Olalde Difícil que un delantero en primera división encuentre tanta distancia favorable Sancho va a la negociación del tiro de esquina, pero qué oportunidad se pierde Pumas Y Sancho saca servicio para Lagorio, bien Mariscal, puede ser, arriba Se quejan de una mano los Pumas antes del disparo Pero la pelota se fue arriba en el disparo de Sermatén Otra llegada de Pumas, gran servicio, Lagorio con el hombro Llega Sermatén, vacía el disparo, arribita nada más Tienes ahí Godínez, centro buscando a Mungol Gol de Teco El loco Abreu Está silenciando a Ciudad Universitaria con el sello de la casa Un cabezazo cambiando la trayectoria del balón Pumas hacia el fútbol Pero Teco hace el gol con ese cabezazo soberbio Porque también para eso hay que ser fulminante y tener técnica Y lo hace estupendamente el loco Abreu Qué hermoso gol Pero aunque esto cambie el marcador Dudo mucho que cambie cómo va el partido, la tónica del partido Balón hacia el frente, Horacio dispara, la pelota está en el fondo Así arranca Horacio con la primera Y claro que hay felicidad en los Pumas Hay quien nació para hacer goles Y hay que ponerlos a jugar para que hagan goles El regreso de Pumas, el regreso de Horacio Y el empate en el marcador Es verdaderamente un momento precioso En este reencuentro con la afición Puma Cierra Horacio, Holande El rebote quedó a donde el mismo Chucho lo va a buscar Recuperación, no Se quedó la pelota ahí Parece que Pumas se acerca al definitivo Allá vienen de nuevo los de azul Servicio, poquito Incómodo, vamos a ver esto otra vez Holande, centro Vamos a ver, Lagorio Buen remate, mejor el trabajo atrás de Briones Bien el arquero, sin vencerse Por fin ha aparecido Lagorio Y qué paradón, qué paradón Qué reflejo, ve, excelente Vamos a ver, Holande Se acompaña Lozano Sancho Holande Vistoro al cabezano Lagorio De donde la sacó por allá Huerta Se salvaron los tecos Parecía el segundo Y no entró No entró por esas cosas que a veces tiene el fútbol Buena jugada del equipo de Pumas Vean Sancho Holande Holande vence al arquero Pelota en el travesaño Lagorio Y la salvada Milagrosa en la raya Tarde un poquitito Galindo La hace la pasada Lozano Prefieren buscar el centro Holande La tocó La pelota está en el fondo Chucho Holande Hace el gol Que es el gol del triunfo Pumas está de fiesta Holande Alcanza Ante un muy mal recorrido del arquero Que le regala la portería Se queda la mitad Briones Vean Ni atrás ni adelante Y con ese toquecito A otra cosa Gana los Pumas Como de película Los goles de Pumas Al inicio del segundo tiempo Y al final Y el público Que había contenido Esta emoción Esta esperanza De ver En su regreso A este estadio El triunfo de su equipo Lo está viendo Lo está Lo está sintiendo Y nos contagia Que bueno Que bueno por Pumas Que bueno por esta afición Y por este estadio Y por esta institución Que buen regreso Y que gran gol A Redondo dice Vámonos Ganaron los Pumas Pinturas Adler presentó A Redondo dice